Bueno, pues ya nos encontramos con Francisco Quiquín Fonseca en esta noche. Bueno, pues se está inaugurando un nuevo lugar para toda la familia, ¿no? Sí, un lugar muy familiar, Las Tostadillas, un lugar de mariscos de mi amigo España, de mi amigo Eric, de mi amigo Beto. Y en la sexta, sucursal, ellos son jóvenes aquí nacidos en Cancún, jóvenes empresarios. Y que la verdad es un concepto muy padre, muy familiar, como tú lo dices, muy limpio, de comida muy rica, muy económica, muy accesible. Los invito, de verdad se los recomiendo. Yo, bueno, yo soy un cliente frecuente. Y ahora aquí en Tostadillas, Avenida Las Torres. Y quiero aprovechar, estando desde aquí en la inauguración, para invitarlos también el 24. Estoy como organizador de un torneo, el 24, un torneo de golf, que va a ser en Riviera, Cancún, 24 de marzo a las 9 de la mañana. Va a estar fabuloso, premios fenomenales, en el Hauling One un coche, en otro va a ser una moto acuática, en otro un carrito de golf. También el que haga un Hauling One aparte de su premio, nosotros regalaremos sillas de ruedas, la cantidad de 200 mil pesos en silla de ruedas para la gente que lo necesite. En los premios Oyes, en primer lugar serán 10 mil pesos en efectivo, nunca se ve eso. 10 mil pesos en efectivo, 4 de 10 mil, 4 de 5 mil, estancias aquí en hoteles, en Cancún, paseos en yate, relojes. Bueno, el torneo va a estar fabuloso, ahí voy a estar, voy a invitar a algunos amigos seguramente, exjugadores, celebridades. Los invito el 24 de marzo, Riviera, Cancún a las 9. Pueden inscribirse, www.zonagolfmx.com, 3 mil pesos la inscripción hasta el 20 de marzo. Si no alcanzaron, será 3 mil 500, ahí mismo el día del torneo, el 24, habrá un módulo de inscripción. Va a estar padrísimo el torneo, unos premios fabulosos, comida de premiación, fiesta, bueno, de todo, todo incluido, todo incluido. Oye, chupirul, todo. Eso es todo. ¿Cómo cuánta gente crees que pueda estar ahí en este evento de golf? No, bueno, el golf seguramente, híjole, 120, 150, porque después se llena mucho el campo, por eso les digo que se apuren. Pero yo creo que unos 150 personas sí podemos estar. ¿Y tú qué onda? ¿Vas a jugar? Sí, claro, claro, voy a jugar. Ya le pego al golf, ya me enganché muchísimo al golf desde hace, bueno, desde que me retiré al fútbol. Encontré en el deporte ahí mi pasión en el golf. Pero imagínate, a lo mejor yo era golfista y no futbolista. Pero no, sí, ahora lo practico cuando puedo y ahí voy a estar en el torneo. Por eso te digo que nos la vamos a pasar genial y voy a invitar ahí seguramente a algunos excompañeros de las canchas. Eso es todo. Digo, y aquí en Cancún creo que todo el mundo jugamos golf, ¿no? En Cancún... Caemos en muchos hoyos. Bueno, aparte de los baches que ya se están corrigiendo en las calles, hay unos campos maravillosos. No me voy a meter en Londres. Sí, no, no, esas cosas ya se están corrigiendo. Pero hay unos campos maravillosos, hay unos campos maravillosos. Algunos siguen ahí en un bache, pero no, ya se van a corrigir. Pero hablando de golf, de verdad no he encontrado una ciudad en México mejor para jugar golf. Con los campos que hay aquí maravillosos, en Cancún, en Riviera, bueno, hasta Tulum. Hay campos muy cuidados, muy accesibles. Es una maravilla. Entonces yo vengo seguido a Cancún y juego golf.